Solo pinto en él Oh, 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 sé que no está bien Que no puede ser, pienso que es su amor Nunca alcanzaré, yo qué puedo hacer Si ella tiene a quien querer Y juntos pasario los veo Y pasan cerca de mí Yo sé que es tonto mi llanto Que es tonto que yo llore por él Sí, 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 y mi tonto amor No puedo olvidar y solo olvidaré Si puedo encontrar un muchacho igual Que solo me quiera a mí Y juntos pasario los veo Y pasan cerca de mí Yo sé que es tonto mi llanto Que es tonto que yo llore por él Sí, 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 y mi tonto amor No puedo olvidar y solo olvidaré Si puedo encontrar un muchacho igual Que solo me quiera a mí Oh, 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 oh Oh, 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 cualquiera que iba yo pensaba en ti, ahora risa me das, no lo hago más. Tú fuiste para mí una vez amor y ahora no llegas ni a dolor, una vez fuiste tú mi reina fiel, supiste cómo actuar, lo hiciste bien. Ya vuelves a tratar, no sé ahora con quién, a mí solo me queda algo de hiel. Te quises más, también te veneré. Pero fui un tonto, me equivoqué y ahora con niñas no trataré. Yo no puedo mentir, bonita es, sería digna mujer de un gran marqués. Solo un problema hay, caray, que ese marqués no quisiera ser yo. Oh, 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 oh También te veneré, pero fui un tonto, me equivoqué Y ahora con niñas no trataré, yo no puedo mentir Bonita es, sería digna mujer de un gran marqués Solo un problema hay, caray, que ese marqués no quisiera ser yo Oh anoche fui por ti, sin pensar, lo que me iba a suceder Tras de tu ventana dos siluetas distinguí en la oscuridad Con otro te encontré Siluetas, 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 siluetas Dos siluetas vi Siluetas, 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 siluetas Tu siluetas vi Tiernamente se acercó Te besó De tal forma te abrazó Te temblé Comprendí que ya tu amor había perdido Yo no pude evitar las lágrimas y lloré Siluetas, 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 siluetas Dos siluetas vi Siluetas, 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 siluetas Vi que te abrazó De enojado Yo toqué Abra ya O la puerta Tiraré Deja entrar La pareja se apartó Y vi que no eras tú El tipo gritó Que viene a molestar Salí corriendo de ahí Sin parar A tu casa al fin llegué Te llamé Comprendí al fin mi error Contento Te abrace Que confusión El número equivoqué Siluetas, 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 siluetas Oh, que confusión Siluetas, 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 siluetas La mía Solo un beso más Solo un beso más Solo un beso más Solo un beso, un beso nada más Un beso más El último y no más No te hagas del rogar Ya calma mi penar Mitiga mi ansiedad Oh, oh, oh Dame un beso más Dame un beso más Una vez más Tan solo una vez más Y ya no insistiré Te juro que me iré Pero antes de partir Oh, oh, oh Dame un beso más Dame un beso más Un beso más Para que pueda guardar Para que pueda guardar En mis labios de ti el sabor Una vez más Tan solo una vez más Y ya no insistiré Te juro que me iré Pero antes de partir Oh, oh, oh Dame un beso más Dame un beso más Dame un beso más Mira que solo la noche Podrá ser testigo De nuestro amor Bésame para que pueda guardar En mis labios de ti el sabor Un beso más Un beso más El último y no más No te hagas del rogar Ya calma mi penar Mitiga mi ansiedad Oh, oh, oh Dame un beso más Dame un beso más Oh, oh, oh Dame un beso más 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 Dame un beso más